Quizás les sorprenda saber que YouTube se ha convertido en todo un aliado para la enseñanza... ...y si no que se lo digan a unos profesores andaluces que han salido de aulas de centros como este... ...para conquistar el cibermundo. Y lo hacen trasladando sus clases a la popular plataforma de vídeos online. Ya son varios los docentes que han optado por este método. Es el caso de José Antonio, que por las mañanas imparte clases en un centro educativo. Recordamos que el vídeo que hemos visto esta semana a través de YouTube es sobre la baja edad media... ...y lo que ocurre dentro de las ciudades de la edad media en esa llamada revolución urbana. Y por las tardes se convierte en uno de los youtubers educativos más influyentes del país. Cuando José Bonaparte se proclama rey de España, la Junta Central, es decir... ...aquellos que aún resisten a la invasión no van a reconocer. ...al rey francés como el monarca español. De una manera amena y diferente, José Antonio da lecciones de historia... ...a través de un canal que lleva el nombre de una antigua ciudad griega. La cuna del carnazo es mi canal de YouTube en el que yo cuelgo semanalmente vídeos de historia... ...para ayudar a mis alumnos a aprender sobre las cuestiones que estamos viendo en clase. Desde la localidad gaditana de Rota, este profesor 2.0 ha conseguido una legión de alumnos... ...por distintos países del mundo. El comienzo además fue precisamente enfocado a mis alumnos y todavía sigue siéndolo... ...pero muy rápidamente la cuna del carnazo fue un canal que empezó a crecer sin que yo me diese cuenta... ...y sin que yo lo quisiese tampoco, por di cuenta de que había muchos, no solo alumnos... ...sino también profesores de España y de Latinoamérica que se vieron interesados por este contenido que yo iba subiendo. En este mismo salón, Pablo se convirtió en toda una estrella de la red. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de cómo se ponen las notas en el instituto. Su aventura como youtuber comenzaba con una carta dirigida a sus alumnos... ...en concreto a los que peores resultados habían tenido en los exámenes. Pero es que hay una vida maravillosa, mucho más allá de lo que vosotros os pensáis. Y se gana con esfuerzo, solo se va a ganar con esfuerzo. Y lo tenéis que empezar a demostrar desde ahora. Pues esto fue un curso un tanto difícil, ¿no? Por el contexto del alumnado. Decidí escribirles una carta, que fue esta carta a mis alumnos suspensos... ...para que vieran realmente que la vida va en serio... ...y que partiendo sobre todo de esas circunstancias más difíciles... ...se tienen que forzar para dar lo mejor de sí, porque si no la vida, en fin, puede que se les complique. Yo voy incluso al extranjero, porque me llamaron de Colombia, de Perú, de Argentina. José Luis sale del centro de Estepona, donde imparte clases con un nuevo vídeo bajo el brazo. Al contrario que en otros canales educativos, en Academia Usero, sus alumnos virtuales... ...sienten que están sentados en la primera fila de la clase. Yo lo que hago es que les va en la casa tal cual. No preparo los ejercicios, no los hago solo, lo hago siempre con alumnos allí, son clases reales. Es decir, los alumnos están allí, me plantean dudas de ejercicio y yo grabo los ejercicios tal cual los voy haciendo. Tengo un par de canales con 20.000 vídeos y 30 millones de visitas... ...y la verdad es que está muy bien, porque puedes llegar donde no llega desde clases. Su canal de YouTube nació en 2007, convirtiendo a este educador en uno de los pioneros de la red. Hace 10 años tenía una academia y tenía una alumna que se puso enferma... ...y yo había escuchado que se había popularizado YouTube donde podía subir vídeos... ...y lo primero que pensé, si está enfermo y no puede venir a clase, le voy a hacer un vídeo... ...para que lo pueda ver desde casa y aprender desde casa. Y desde entonces empecé a hacer vídeos, empecé a hacer vídeos para todos los alumnos... ...empecé a subirlo a un canal, se popularizó más o menos. La trayectoria de estos docentes ha sido muy diferente, pero todos coinciden... ...en que la educación puede ser más atractiva para los jóvenes utilizando las nuevas tecnologías. Nosotros aprendíamos cuando estábamos en el colegio con un recurso, uno, único que era el libro de texto. Hoy en día hay un abanico amplísimo de posibilidades, son las redes sociales, es internet... ...cualquier tipo de tecnología. Si usan Twitter para comunicarse o Facebook, tienen que usar Twitter o Facebook para aprender. Si ven vídeos constantemente del Rubio, de Wismichu o del otro, tienen que ver que también tienen la opción de aprender mediante vídeos. Tenemos que hacer uso de esas tecnologías que canta su atención para involucrarlos en el sistema educativo... ...y que no sea una tarea tediosa, la típica obligación de ir al instituto... ...sino que la podamos revestir, digamos, o disfrazar de alegría, de motivación y de que tengan ganas de asistir a las clases. Pero queda hacerse una pregunta fundamental. ¿Consiguen estos profesores youtubers que sus alumnos saquen mejores notas? Yo creo que sí que, viendo los resultados y sobre todo viendo la motivación que ellos tienen a la hora de enfocar la asignatura de historia... ...creo que sus resultados han mejorado. Muchas veces los puedes evaluar hablando, trabajando en equipo para hacer el vídeo... ...tienen que montar el vídeo, tienen que montar el audio, tienen que hacer un montón de cosas... ...que no podríamos trabajar si no fuera con esta herramienta. Al final de evaluación, por ejemplo, que siempre hacemos una auto-evaluación tanto de ellos como de mí... ...una de las cosas que más se repite es que es el primer año que les está gustando la asignatura... ...y eso, aunque en la primera evaluación, a lo mejor por falta de base, no hayan sacado las notas que yo creía que iban a sacar... ...pero estoy seguro de que en la segunda y la tercera evaluación esto va a mejorar seguro. Cambiando un antiguo dicho, es posible afirmar que gracias a YouTube, la letra con tecnología entra. ¡Gracias!